Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio. ¿Qué sucederá con esta persona? ¿Cuánto te quiere? ¿Esconde algo? ¿Cómo se encuentra? ¿Contigo o sin ti? ¿Hay contacto? ¿Después desaparece? ¿Cómo se está comportando contigo? Sepamos qué ocurre. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué siente, qué futuro habrá entre vosotros. ¿Qué os dirán vuestros guías? Scorpio. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y atentos, que van a llegar muchas lecturas para todos. Y más hablando de que estamos a las puertas de Halloween. ¿Qué oculta? ¿Qué futuro le esperas sin ti? ¿Podrá redimirse? Yo sé que algunos no tenéis contacto. O que sabéis que algo está pasando en esa persona, pero no lográis descubrir qué. Lo sabremos. Y si queréis tocar el cielo hablando con ángeles y arcángeles y que ellos os ayuden, hacéos miembros del canal, botón unirse y después nivel magia. Nos voy a decir que con los ángeles y arcángeles todo va a ser al día siguiente, amigos. Hemos de entenderlo, que hay trabajo que hacer y que establecer una relación con ellos. Pero todo va a ser mucho, mucho mejor. Y entonces sabréis cómo ser el protagonista de vuestra historia. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio, ¿cómo te quiere? Guías. ¿Qué está pasando con vosotros, amigos? Reunidos. ¿Cuántos estáis en largas distancias? ¿O separados? Guías. ¿Qué sucede con Scorpio y esta persona? La reina de copas. San Rafael, amigos. San Rafael es esta carta, amigos. El dos de copas. Veamos, Scorpio, empecemos. Hay un fuerte deseo en ti, de reunirte con esta persona. Más si está en otro país. No podéis perder el tiempo. La reina de copas está aquí. Estamos hablando de una vidente y yo quiero que recojáis información del mar. El dos de copas. Venus, cáncer. Aquí hay una pareja que se une y se reúne. Y tú quieres que esto sea posible, ¿cierto? Entonces necesitas trabajar contigo, no tanto con la otra persona, porque todo comienza dentro de ti. Y para que alguien se refleje en este espejo, primero haces tú los movimientos. Estamos hablando de un 11-11. Yo soy tú. Veamos qué podemos hacer con tu persona. La vidente. Vamos a colocar cáncer en estas dos cartas. Guías. ¿Qué siente el loco acuario? Chakra del corazón. Hay alguien clavado en tu corazón. Y sé cómo se siente. A veces no es que solamente te falte el aire. Es que necesitas correr para expresarle lo que sientes. Trabajad con vuestro chakra del corazón. Y os digo. Que no es 24 horas pensando en esa persona, Scorpio. Porque si tú ya tienes, te encuentras bien. O deseas estar con él o con ella, no va a ser a base de sollozos. Sino de una aventura. El loco acuario. Si recibís noticias, pero aquí es necesario que os veáis en persona. Vamos a colocar el loco. Acuario. Tienes mucho, mucho entusiasmo. Y no quieres perder esta oportunidad. Sepamos qué más nos dirá el tarot. Scorpio. Guías. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve esta persona? San Rafael. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Cómo te ve, Scorpio? Amigos. Tenemos un mago. Veamos qué más nos quieren decir. San Rafael. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo te ve, Scorpio? Porque tienes delante tu propio sueño. El de una reina. Scorpio. ¿Qué siente? Tenemos a una reina. Acabo de decir el sueño de una reina. El primer sueño es una premonición. El de esta reina es real. Capricornio y Sagitario. Y además hay algunos que sí queréis tener hijos. Y los vais a tener. Y una familia. Sigamos. Scorpio. ¿Qué siente? ¿Cómo te ve? San Rafael. San Miguel. Metatrón. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Scorpio. La fuerza. Mantente a salvo de tu león. Y son tus emociones. Días. No querrás perder al león y hasta liebre. Solamente porque tus instintos no están en su sitio. Y en su sitio es su mente. Donde tú los debes detener. Y adiestrarlos. Scorpio. ¿Qué siente esta persona, amigos? Los estáis perdiendo en la oscuridad. Algunas veces tu persona también. Queréis alcanzar este gran sueño que es el mundo. Capricornio y Acuario que veo yo aquí. La carta de la luna. Una falsa ilusión. Neptuno, Pisces. Y esto hace que tengáis pesadillas. Y mucha angustia. Y otra persona que puede estar. Tanto sea. En la misma acera. Donde vives. O en otro país del mundo. Con un miedo aterrador en la carta de la luna. Por no conseguir ninguno de los dos. Lo que os estáis proponiendo. Guías. ¿Qué más siente esta persona? ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? Necesitáis un ciclo redentor con el juicio final. San Rafael, San Miguel, San Miguel, hay una mirada hacia el futuro, pero algo lo está obstaculizando. Con la carta de la luna, San Rafael, San Miguel, ¿qué siente la templanza, San Miguel? ¿Cómo te ve, Scorpio? ¿Y qué necesita deciros? Guías. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Amigos, has llorado. Tu persona también. La templanza, San Miguel. Llevada a San Miguel muy cerca. Hacedle una oración. En el tres de espadas. Pueden ser diferentes circunstancias. Aquí hay un dolor que vosotros lleváis. ¿Por qué es? ¿Será porque vuestro sueño en la vida real no se está cumpliendo, amigos? ¿Y hay alguien que sentís lejano cada vez más? Hay que arreglarlo, Scorpio. San Rafael, ¿qué ocurrirá entre vosotros? Guías. ¿Qué siente? ¿Qué le puede estar pasando a esta persona? ¿A quién vais a encontrar? ¿Cuánto le importas? San Rafael, San Miguel. ¿Qué desea esta persona contigo? ¿Y qué ocurrirá, amigos? Va a ocurrir algo milagroso. La estrella y ese acuario. Sé cómo se siente esta carta del tres de espadas. Y no siempre hay rivales o tres personas, sino un dolor terrible. ¿Sabéis lo que se siente cuando el corazón parece que se va a salir de tu pecho? ¿Has tenido algo en estas noches? No te ha dejado dormir y a veces había un latido muy fuerte en ti. Acuario, en la carta de la luna, tú también has estado buscando respuestas. Ya has visto muchas lecturas de noche. Escorpio. Calma. Caballero de pentáculos, Virgo y Leo habrá un futuro prometedor, pero hay que trabajar. Acuario, la carta de la esperanza. ¿Quién te ha dicho que tú no puedas ser madre o padre o casarte o tener hijos? Algunos diréis, yo a Esther no los quiero. No pasa nada. Yo no estoy aquí para juzgar. Ni deciros cuáles son vuestros sueños, deseos. Ni esperanzas. Esperanzas, tal vez sí. Pero digamos que vuestros sueños los hacéis vosotros. ¿Cómo os ve como una emperatriz? Y es un sueño que se va a volver real. En el dos de bastos, Aries, hay alguien que piensa en ti y que sí te ve en redes. Las redes van a ser una forma de comunicaros, pero yo necesito que hagáis un viaje. O que os mováis ambos. Guías, ¿qué siente? Vamos a sacar dos cartas más. San Rafael, San Miguel, ¿cómo te ve? ¿Qué desea contigo? Aventuras. San Rafael, San Miguel. ¿Qué más siente esta persona? ¿Y qué ocurrirá? Guías. Y saquemos, amigos, el sol. Nos hablan de muchos nacimientos. Vosotros queréis un nuevo rumbo, ¿cierto? Y la carta del emperador, dejadme que os diga esto. Porque tenemos dobles parejas. El rey y la reina de bastos son hechiceros. Contaréis con la magia. Y diréis, Esther, ¿cuándo va a suceder? Cuando sea el tiempo indicado. Cuando uno tiene un sueño, no lo abandona. Es que como ya llevo esperando un mes, ya creo que es suficiente y los ángeles me lo tienen que dar todo. No seamos así. La reina de bastos es la hechicera Aries, frente a otro que es su pareja ideal, Leo. El sol se abre con esperanza para vosotros. Número 19, también Leo. Correréis aventuras y riesgos, Scorpio. Hay otro tramo, el 6 de espadas, que es Acuario. Es otro viaje, amigos. Algunos de vosotros no estáis cerca. Vais a tener que subiros a un avión, a un barco. Empezar otro rumbo con esta persona. Tienes a un emperador, a un rey, a una reina y a una emperatriz. ¿Tanto os gusta esta persona? Necesito que tengáis. Los modales, la dulzura de la emperatriz, la elegancia de la reina de pentáculos, la astucia y la paciencia de la reina de la fuerza. Porque no es posible hacer sueños con esa impaciencia y mucho menos con las personas. No en el amor, si fuera con el trabajo ya os diría otra cosa. ¿Dónde vive esta persona? No todos estáis, quiero decir, en Latinoamérica o en Europa, en Estados Unidos, Canadá. Es que estoy hablando de otros países o continentes. Puede ser África o Asia. Cuando veo estas pirámides, ¿viven un país exótico, Scorpio? Subiós al barco, que os espera una fiesta. El cuatro de bastos habrá una fiesta de compromiso. Aries, Júpiter, Penus y el mundo cerrará para vosotros un ciclo. Tened paciencia y trabajad mucho con esta persona y en vuestro amor propio. Haced una foto, una captura a la emperatriz y miradla cada día. ¿Cómo es ella? Necesitáis ser ella. Imaginaos, amigos, que vuestra persona, sois vosotros dos, o dos mujeres, dos hombres. Yo aquí no estoy poniendo a nadie ni géneros. Son arquetipos. Y que os estáis arrastrando por un emperador o al revés. Pues esto no va a funcionar. Cabeza bien alta. Valores y respeto siempre en la relación. Y entonces, Scorpio, sí se hacen y ocurren milagros. Todo es cuestión de cambiar la perspectiva y de cambiarnos a nosotros mismos para que esto se refleje en un espejo con las demás personas y el mundo. Fijaos bien. Repetid esta lectura otra vez. Estamos hablando de muchos espejos. En el 4 de bastos también. Que así sea. Bendiciones y feliz semana. Gracias.